Bien, en este video te mostramos como colocamos la aislación del camper Recordá que nosotros armamos en dos piezas el camper, por un lado el cubo de la base y por otro lado el techo Te mostramos como armamos, como ponemos el EPS, que es el material que usamos, el llamado tealgopor para aislar el cielo raso y los costados del techo y el frente y como hacemos para cubrir con dos capas de EPS de 20 milímetros cada una lo que es toda la parte del cubo de abajo Cómo lo cortamos, las decisiones que tomamos para sostener el EPS en el cielo raso y otras cosas Bueno, mi nombre es Nicolás Falcioni de la Tainis, el sitio sobre tiny houses en español Si este video te gusta, recordá suscribirte a nuestro canal y quedate atento para las próximas entregas Ahora estamos en poner las tablitas que van a sostener aquí adentro Esto es el techo invertido Entonces, en este espacio va a ir el telgopor y lo van a sostener estas maderitas que son estas mismas que ya habíamos lijado y barnizado y recuperado de acá, de esta persiana americana Y entonces, el telgopor que está ahí, las placas, bueno hay otras que están allá atrás van a venir acá Y para sostenerlo vamos a poner estas maderitas así, vamos a ver si es suficiente con dos o tres maderitas por cada placa ¡ ξame la misma palabra! ¡Másсонido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una sola plancha de tergopor Después me di cuenta de que en realidad podrían haber entrado dos Porque estas son dos pulgadas Que en realidad originalmente son dos pulgadas Siempre la madera, la medida es la medida original Después con el cepillado hay que medir bien cuánto tiene Porque dos pulgadas sale de la cerradera original Después cuando se cepillan se le sacan un milímetro de cada lado Acá los pajaritos se hicieron de las suyas A ver, vamos a medir cuánto tiene la placa Claro, tienen 20 milímetros Y el espacio que queda aquí es de cuatro Cuatro y pico Cuatro y un poco Entonces perfectamente entrarían dos placas Pero lo estoy haciendo con uno Yo pensé que iba a ser algo sencillo Y no es que no sea sencillo, pero es muy trabajoso Porque primero hubo que lijar y barnizar las tablitas Como toda cuestión reciclada Lleva mucho trabajo, digamos, a condicionarlo Y después todo lo que es la colocación De cortar la placa Bien para que entre en este hueco De aquí a aquí Son dos placas, ¿no? Esta es una Y esta es otra Pero, bueno, tiene sus bemoles Porque la idea es cortarla Que quede bien lo más Cubriendo el espacio Sobre todo en esta En la que va de un palo al otro Porque la que va de acá Si queda un corte medio chanfleado No pasa nada Porque se lo esconde La maderita lo esconde Y esta que es la maderita del medio La placa llega de aquí a ahí, ¿no? Esta que es la maderita del medio También esconde algún corte un poco extraño Ahí se ve Ahí se ve, ¿no? La unión de una placa con la otra Queda disimulada Si hay un corte que no queda muy bien Pero estos, donde no hay maderita Ahí, esto tiene que quedar bien Si o si porque se ve aparte Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora Ah, les iba a contar, perdón Me olvidaba Me hice una especie de matriz Para, primero, este La distancia que hay A la que hay que poner cada maderita, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, son 26 centímetros Tomé la medida total Y la dividí por la cantidad de espacios que necesito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces lo dividí por seis Y, bueno, después del resultado de eso Me hice esta matriz A ver si se alcanza a ver Lo que pasa es que justo ahora hay mucho sol Ahí, ahí sí se ve La línea colorada La línea colorada me da Exactamente en el medio A qué distancia tiene que estar del centro Ese es uno Este es otro Este es el del medio Y así Y además también Con esa misma línea colorada Porque esta tablita también tiene dos pulgadas Justo lo mismo que el travesaño Que el palo También tomo la medida Para hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Es decir, esta medida Para que me quede a la mitad De la Así A la mitad de la Del palo Bueno, acá les quiero mostrar Y tuve que hacer una pequeña adaptación Porque las varillitas Vienen agarrándose Allá en el primer parante, digamos Así En el segundo En el tercero Y aquí Como la forma del techo Ven que viene el recorrido Y acá se corta Entonces No tenía de dónde agarrar la varillita La varillita que viene así A ver si se ve Así De ahí de abajo Viene toda la fila Y acá necesitaba Entonces para ello Puse esta maderita Esta Que hace como un A ver si se ve para allá Ahí Ahí Que hace como una Algún bordecito Para que apoye la Tablita Acá Por suerte la tenía Es como un esquinero Esto Lo tenía Sandra De alguna obra Y Lo agarré ahí Con tornillos Y con Con poliuretano Así que ahora Puedo seguir con La instalación de las varillitas Estas Eso que vemos ahí Es El Revestimiento de telgopor Pegado Con Con este producto Que es un Estos que se ponen Con pistola También tiene Es poliuretánico Ese pegamento Tiene una Una puntita Una gotita En cada esquina De todos esos Pedazos de telgopor Que son los que Sobraron De acá Del Cielo raso Y Están pegados Sobre El Tyvek Que es Lo de blanco Del fondo Que está Engrampado Con eso Que está ahí Eso es la engrampadora Y bueno Y después Es un dispositivo Muy sofisticado Que Es para Uy se fue el foco Para sostenerlos Mientras Se seca El pegamento Esto todavía Está un poco Enquilombado Pero Lo que les quiero Mostrar Es como Está quedando La aislación Acá vemos La Esto es La segunda Capa De EPS Son Esto Está así O sea Son dos Capas Así que puedo mostrar Este grosor Es el que está Acá Ahí Son 40 milímetros La segunda Capa La primera Capa Está Primero Está El Tyvek Después Está Una primera Capa De EPS Que está Pegada Con Este producto Al EPS Y luego Está la segunda Capa Que está Atornillada Con unas arandelas Como se ve ahí Directamente Al fenólico Y atraviesa La primera Capa De EPS Entonces Así está Quedando Acá todavía Este cable Va a alimentar La lámpara De este lado Y tengo que traerlo Hasta este otro lado Con 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 el corrugado Pero bueno Acá se puede ver La diferencia De La primera Capa Que es esta Y la segunda Que es esta Y bueno Esto queda A borde Del Listón De 2x2 Y acá Va a venir El revestimiento Que todavía No estamos seguros De que va a ser Pero en principio Estamos pensando Que sea tela Vamos a hacer Con un Con un bastidor Y tela Vamos a ver Cómo queda Lo bueno Es que acá Uno ya se puede apoyar Esto ya Funciona Como pared Acá la ventana Quedó También empotrada A ver si se alcanza A ver Ahí O sea que quedó A borde La La aislación Con el marco Acá también Tenés El Tyvek Ahora lo que falta Es La Poner El EPS Ahí Que ahí Me imagino Que voy a poner Solo una Capa EPS Allá Y EPS Acá Y con eso Ya estaría La aislación Terminada Ya tengo Todo lo que es El cielo raso Eso ya está Terminado Esto No hay que subestimarlo Porque lleva tiempo Y Obviamente Como queda a la vista Hay que ser Bueno Tiene que Los detalles No se tiene que manchar Las tablitas Tienen que quedar Más o menos Equilibradas Acá Además del corte Este Estoy haciendo Los recortes Estos Para que quede También Bien A presión Después acá Tenemos el corte Triangular Esto ¿Cómo se hace El corte Triangular? Bueno Se mide La distancia De la parte Más alta Se mide La distancia De la parte Más baja Y después Se arma El triángulo Acá lo que Esto Va complementado Con las mismas Varillitas Estas Que son Las de la ventana Americana La persiana Americana Van acá Eso va Agarrado Con unos tornillitos Al fenólico Que está Atrás Después Otro consejo Es por ejemplo El tema De los tiempos O de las etapas Acá Acá vemos un caso Yo tengo este Dos por dos Que lo puse Hace poco Porque Todavía no tenía No sabíamos Cómo íbamos a resolver El tema De la puerta Al final Quedó así La puerta Un poquito Más baja Entonces Cuando el techo Está bajo Tapa Estos Centímetros Y medio Dos centímetros Que hay aquí Y la puerta Se puede abrir De todas maneras Aún estando El techo bajo Pero como no sabíamos Cómo lo íbamos a resolver Todavía no había puesto Este dos por dos Que todavía está Sin barnizar Ahí se ve En crudo Ahora Lo que no tengo que hacer Es poner el EPS Definitivo Antes de Barnizar El dos por dos Porque después Barnizar El dos por dos Es difícil Sin manchar El EPS Entonces Ahora lo que tengo que hacer Es sacar El EPS Barnizar Y volver a poner El EPS El EPS El EPS Gracias por ver el video.